Detienen al sujeto por agredir brutalmente a su perro en Polanco Ciudadanos se percataron de que un sujeto ahorcaba al perrito que lo acompañaba con su propia correa en las calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que al aproximarse para detener la agresión, se percataron de que también le había dado un puñetazo en la cara y otro golpe con el fierro de lazo que sostenía el CAN. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, elementos de la Policía Auxiliar atendieron un llamado en el que un hombre acusado de agredir a su mascota de raza Pitbull fue detenido.